Para el Team Colombia, la primera parte de la Vuelta a España no fue la ideal, luego del virus que afectara a gran parte del equipo, algo que perjudicaría las aspiraciones de figurar en los primeros lugares. Tan solo en la sexta etapa, Miguelán, el rubiano, visitaría el podio para recibir la camiseta al más combativo. Luego del primer día de descanso, las cosas cambiaron para el Team Colombia, y ya sus integrantes se vieron en los primeros lugares de las etapas, ocupando un décimo lugar en la jornada 12, un quinto en la 14, y el segundo puesto en la etapa 16 con Rodolfo Torres. Trabajo que fue destacado por Nairo Quintana luego de esta fracción. El Team Colombia de protagonista en la fugas, y ayer Rodolfo Torres con su segundo puesto de etapa, que para ellos es muy meritorio hacer ese tipo de actuaciones. Sumado a esto estuvieron las otras tres distinciones como los más combativos que recibieron, la de Carlos Julián Quintero en la etapa 14, Brian Ramírez en la jornada 15, y la de Rodolfo Torres en la 16. Unos resultados que fueron avalados por Esteban Chávez en la conferencia de prensa el segundo día de descanso, cuando fue interrogado por los cambios que ha tenido el ciclismo colombiano en los últimos años. Desde los últimos tres años, en las carreras de tres semanas, los colombianos se están figurando siempre. Y estoy muy contento también por los chicos del Team Colombia que están haciendo una excelente carrera. Ayer Rodolfo Torres estuvo muy cerca de la victoria. Me hubiera gustado que hubiera ganado porque el Team Colombia realmente merece una victoria este año. Han tenido muy buenas representaciones y me encantaría que ellos ganaran por un equipo también donde tuve la oportunidad de estar. Y están cerquita, seguro seguirán luchando, seguirán intentando. Y sí, es cierto, han tenido cuatro días como los corredores más combativos, porque así somos los colombianos, combativos. El trabajo en equipo fue el que prevaleció y el Team Colombia Coldeportes cumplió con las expectativas que tenía la organización, al invitar a esta escuadra colombiana a la Vuelta a España.